Hola, hola a todos. Hoy es un gran día para un corte. Lesslie. Aquí vemos a la criatura acercándose. Oye, ¿qué pasó? Tengo algo para ti aquí en mi mano. Quiero. ¿Quieres saber? Sí. ¿Lista? Sí. Vas a tener el honor de cortar la patilla. Ay, ayúdame, por favor. Ándale, porque está muy largo. Te corto las tres a toda la patilla. No, la patilla. No, las tres a Rafa. Lesslie, espérate. Ya sí. Yadid, lo vas a hacer bien. No me jales así, me puedes cortar la piel. A ver, ¿así? A ver. ¿Ya quedó? Ahí está. Sigue larga, ¿no? Sigue larga. A ver, otro cachito. A ver, otro cachito. Pero hazle bien. A ver, espérate. Lesslie, Lesslie, con cuidado. Puedes mochar cosas que... Oigan, se está riendo. Seguro lo hizo mal. Yadid, ¿cómo lo hiciste? No veo. Yo no me puedo ver. Dime cómo lo hiciste. Muy mal, muy mal. ¿Lo hiciste mal? Lesslie, te pedí. ¡Karen! ¿Qué? Tu gran ayuda. A ver, ¿puedes checar si mi patilla...? Ven. Si mi patilla la cortó bien, Lesslie. No, está horrible. ¿Qué es eso, Rafael? Yadid. ¿Por qué le cortas esto? Pues me dijo que... ¿Pretendes hacer eso? Pues no tenemos otras. A ver, hazle bien, que quede bonito. Va a quedar peor. No. Va a quedar peor. La estilista. Hermana es estilista. Karen, tranquila, ¿eh? O sea, es la patilla. Karen, no. Tú estás haciéndote como si fuera barbera, ¿no? Mira, ve. Lo estamos disminuyendo, ve. Pero que quede bien, no quiero mochado. Quede bien. Quede quedar bien. O sea... Pues bien. ¿Qué es tu sado? ¿Qué es tu sado? Tu sado. ¿Qué es tu sado? ¿Qué es tu despedito? Pues oye, me tomé unas tijeras de pollo. Yo no te he cortado patillas. O sea, no, no. Pero es que las hiciste así, la patilla no... ¿Qué, ve? Ve, no tengo patilla ahora, Ana Karen. ¿Sí tienes patilla? Ve, y larga. Sigue larga. A ver, la otra. Ay, no. Está más bonita. Oigan, ¿qué creen? Leslie acaba de perder, olvidar. No sabemos que su bolsa en un restaurante donde venimos a cenar y ahora me mandan a mí a recoger o preguntar por la bolsa. Entonces vamos a ver si lo conseguimos. Oigan, ¿qué creen? Pues al parecer son personas muy honestas porque estaba aquí la bolsa. La verdad es que no sé si tenga todo, pero ya se la vamos a entregar. ¿Está vacía? Se ve vacía. Sí, Yadid, te hago entrega y revisa que todo esté. Está vacía. Faltan los audífonos. No seas chismosa. Te lo juro. No seas mentirosa. Te lo juro. Yadid, te hicieron matanga. Y changa. A ver, a ver, aquí está su tarjeta principal y sus airpods que están acá atrás. Estaban atrás y estaba sin culpando a la persona. Qué sincera persona. Ya, vámonos. Gracias por rescatarnos, Rafa. Vámonos. Polinesios, de verdad, traté de hacer otro en vivo. Está muy mala mi señal. Sorry. Pero hay que decirles que de verdad muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. Aún y creo que te cuento conmigo. Tomé la ruta correcta. Decíles que hace mucho frío, aunque hace sol. Gracias, Sol, por existir el día de hoy. No habías venido. ¿Cómo estás? Pues yo estoy muy bien. Estoy muy feliz. Creo que como ya me siento más alegre. No sé, a ustedes les pasa. Es que hace mucho frío. Hace menos 10 grados. Así que se me están congelando las manitas. De hecho, llegué con mis hermanos y les dije, literalmente tengo mis manitas congeladas. Pero bueno, quiero decirles que te amo y que gracias por todo siempre. Muy buena pregunta. No soy celosa. Hoy no soy celosa. Mañana tampoco. Sí en algún momento de mi vida fui celosa, pero hoy no. Y es que creo que es muy importante lo que tú sepas de qué. Siempre me preguntan esto y... Ok. Voy a enseñarles. ¡No! ¡No! ¡Es demasiado! ¡No tengo nada! En esta pancita. ¿Todo bien? Todo bien. Aquí estamos con nuestros hijos hermosos. A distancia, pero estamos... Ok. Este me les iba preguntando mucho. ¡Ah! ¡Mucho viento! ¡No! ¡Eh! Sí. Sí, a eso sí no estoy yendo con cita. Tengo mis momentos, tengo mis etapas, tengo mis épocas, pero ¡hoy no! Esta también es una pregunta bastante constante. Hoy no tengo un novio a larga distancia, pero pues sí me ha tocado tener citas a larga distancia por videollamada por videollamada. Es un día bastante largo, pero estas cositas tan preciosas me hacen que todo valga la pena. ¡Mucho precioso! ¡Ay, mi amor! No sé cómo deseo eso, pero no. Aún no estamos con mis papás. Sí, sí, sí lo volvería a hacer. ¡Claro que sí! Es de las experiencias más satisfactorias que he tenido en mi vida. ¡Sí, lo volvería a hacer! Sí, polinesios, lo extraño mucho. De hecho, esto fue algo que marcó mi vida un antes y un después. No saben cómo lo extraño, pero por eso hay que vivir el momento cada vez. O sea, vive el hoy, vive tu momento. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Les van a encontrar algo? ¡Hola, Lesslie! Lesslie y yo estamos vestidos igual porque el día de hoy vamos a grabar un video de musas, pero Karen necesita unos zapatos, así que la estamos ayudando. En lo que ella graba unas cosas, vamos por los zapatos. No se pasen, quiero que vean esto. Pensé que era una persona de verdad. Es una escultura metálica. Miramos y encontramos esto. ¿Será que le gustan a Karen? Se ven un poco como de señora o algo así. Oye, estos son blancos como los que quería. ¿Crees que le gustan? No, no son como los que Jack quiere. ¿Qué quiere? Deben de ser abiertos de la parte de adelante. ¡Dios! ¿Qué creen? ¡Lo logramos! ¡Conseguimos los zapatos! Estamos corriendo para llevárselos a Karen antes de que sea a la noche. ¡Allí están! ¡Los conseguimos, hermano! Al final fueron transparentes. ¡Lo logramos! ¡Llegamos con Karen! Karen, lo logramos. Los zapatos prometidos, mi señora. No nos golpeen más, por favor, mi señora. ¡Qué clásico! Llegamos a un callejón rarísimo. Vean esto. Se está lleno de chicles. Siento que algo va a pasar aquí. ¿Qué están haciendo esos dos nombres? Están haciendo hendid. Pero vean, hay una pared de chicles. No, un callejón de chicles. Todo, vean el piso. Todo, todos esos son chicles pegados que deja la gente. Y no traigo chicles para venir a dejar la gente. ¡No, no dejaste chicles! ¡Sí, claro! Esperamos,иков! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué